Música Pues aquí estamos de vuelta en la tertulia de canal 10 de esta semana. Hemos abordado muchos asuntos ya interesantes, asuntos que hemos tratado a lo largo de estas últimas semanas, como la depuración de las aguas, de las carreteras hablaremos ahora. Bueno, estábamos, antes de irnos a público, en el bloque del sur. Vamos a centrarnos ahora en el norte de la isla de Tenerife. Una de las cuestiones que preocupan mucho a los ciudadanos y que ha sido una cuestión de alarma es el de las termitas aparecidas en Tacoronte hace ya varios años. Esta plaga de termitas ha incluso rotado y se ha trasladado también al municipio de La Laguna. El cabildo estaba sopesando utilizar dos tipos de termicida. Conocíamos estos días, esta semana, a través de la prensa. Chicas, especie invasora, miren, hablamos de medio ambiente, al final otra vez, etcétera, etcétera. Especie invasora que no se controla y miren cómo hemos acabado. Y entre lo que hace una administración, lo que puede hacer la otra y demás, la casa sin barrer. Justamente he presentado una solicitud de información para ver en qué estado se encuentra la determinación del final, qué termicida se utiliza para atacar esta plaga. Hace un mes y poco, desde la Consejería de Medio Natural, se estaba hablando por parte de la consejera de que el cabildo iba a poner unos 40.000 euros y el gobierno de Canarias otro tanto y demás, pero realmente el daño que ya se ha producido, es decir, esta es una plaga que se empezó a detectar allá por el 2005 y estamos... Madre mía, 14 años. 14 años después, efectivamente, en una situación donde ya la plaga, ya es una plaga totalmente extendida, porque no se fue dejando, volvió a saltar el problema de la plaga en el 2015 y a partir de ahí es cuando se ha estado hablando, pero desde el 2015 que se empezó a hablar hasta el 2019, pues lo único que se ha puesto son los palos esos que se están viendo a lo largo y ancho de los municipios afectados para ver la gravedad de la... Sí, para hacer una monitorización de la ESO, pero todavía no se ha determinado efectivamente cómo atajarlas, y bueno, pues eso es un problema, porque a medida que se vayan extendiendo, os lo he visto, estas termitas que son americanas, son unas termitas súper agresivas, que bueno... Y resistentes. Y resistentes. Que comen yeso. Que es que no se lo comen madera. Que comen yeso. Y además, al estar subterráneas, pues van haciendo agujeros, y claro, los termiteros, pues lógicamente a medida que van creciendo, y el problema mayor es que además llega otra vez la nueva época de desarrollo de ellas, ¿no? Sí, su época de cría, digamos. Sí, su época de cría, que le salen las alas a las termitas que van buscando nuevas zonas, y bueno, claro, en ese punto es donde, bueno, pues la infección o la plaga va incrementándose, ¿no? Y por añadir algo, también afecta sobremanera la agricultura, lo que eso implica para nuestra agricultura, que no es de grandes latifundios, y eso realmente puede ser un problema para muchas cosechas que, como por ejemplo para el tema, bueno, no sé si también afecta el tema de la parra. Se lo come todo. Se lo come absolutamente. El vinchón este se lo come todo. Se lo come todo. Si se come tal cimiento. Hasta efectivamente casas, etcétera. Sí. La verdad que yo creo que en esto también, sé que inicialmente me consta, porque recuerdo que en la última parte del mandato, del mandato pasado en el Cabildo, fue un tema que se creó mucha alarma y también parece que había un conflicto entre las propias empresas que podrían suministrar este... ¿Cómo se llama? Son dos nombres técnicos... ¿Vesticidas o...? No, son unos... Termicidas. Termicidas. Termicidas, efectivamente. Pero que son como dos productos y la duda está que qué producto es mejor. ¿Cuál es el mejor? Pues chico, no sé, por eso. Pues probemos con los dos, pero si entre uno y otro. No es una cuestión de probar, porque es mucho dinero que cuesta este tratamiento y que la propia consejera ya lo ha puesto en valor. Claro, que luego se debería... Yo creo que igual lo que deberíamos de hacer es gastarnos todos esos dineros y luego empezar a tirar del hilo y reclamárselo al responsable. Es que aquí se abre otra papita caliente y es que control tenemos nosotros de lo que entra y sale de la isla. Claro, porque son un barco con maderas que se ven de... O sea, ¿qué controles hay? Ninguno. Pero ya cuando te pones en este punto de la historia, en esta línea temporal, ya estás muy lejos de buscar un responsable. Quiero decir, ahora el objetivo es actuar contra esa plaga. Yo, de la solicitud de información que he presentado, la verdad que te pones a buscar en internet... Recordamos a nuestros telespectadores y telespectadoras que Saida es portavoz del Partido Popular en el camino insular de Tenerife. Y entonces tengo la posibilidad de empezar a solicitar información de determinados aspectos para poder tener una idea de lo que se está haciendo. Y la verdad que yo no solo pido información, sino que además me pongo a buscar en internet, en páginas y demás. Y la verdad que de páginas de internet, de entidades y empresas que se dedican al tema de atajar contra la plaga de termitas, que atacan a las termitas, tiene muy claro que es muy positiva uno de los determinados que nosotros todavía sigamos cuestionando, porque es que tienen dos nombres muy raros. Sí, sí. Perdón que no soy especialista en esto. Son dos termicidas distintos. Sí, pero son los componentes que uno... Los dos atacan al sistema de reproducción de las termitas, pero supuestamente uno es más efectivo que el otro. Que el otro. Y de las páginas que he podido leer, efectivamente hay uno que empieza por H, Hexa, no sé qué, que es como más efectivo. Pero aquí todavía seguimos con una... Que se creó para determinar esto y para trabajar contra la plaga, pues todavía no se ha determinado, no tenemos claro ni qué termicida vamos a utilizar. Entonces, dice tú, Dios mío. Yo como en otros temas, hemos hablado de consenso y buscar fórmulas y demás, yo creo que este es un tema que es muy preocupante y que sinceramente nos va a acoger porque ya decir, oye, empezó en Tacoronte, ahora está en la laguna, que estamos esperando porque esto se va a extender. Y yo creo que vamos, hay que buscar soluciones. Yo no sé exactamente el coste que pueda tener, probablemente sea muy elevado, pero lo que sí tenemos que hacer es dar respuesta ya porque el daño puede ser aún más elevado que poner los costes. Yo confío en las personas expertas, no entiendo yo tampoco cuál será mejor o no, pero sí que es cierto que tienen que solucionar y darles una respuesta. Es un tema social muy importante que se nos puede venir encima. Pero tú sabes lo peor, que con el rabo de gato, esa planta invasora, pues al final entre unas y otras, ¿qué tenemos? Invadida la isla de Tenerife de rabo de gato. Pero en el mandato anterior, yo recuerdo porque Valbuena, que actualmente es el consejero, hizo una labor impresionante. Recuerdo que, bueno... Sí, pero que tiene que ser a nivel integral. No, no, y se hizo en coordinación con los ayuntamientos y se avanzó mucho en este sentido, pero claro, es que el rabo de gato trae tela. Pero vamos a ver los ayuntamientos. Por ejemplo, Santa Cruz, mi compañero Carlos Correa, sí que con las cuadrillas que teníamos de personal, que salía de estos contratos que ayudan a las personas a tener un puesto de trabajo durante un cierto tiempo, pues sí se hacían los convenios. Que, bueno, que por lo menos ayudan a la situación económica familiar durante un periodo de tiempo. Sí que se hacen campañas de eliminación de rabo de gato, pero es que está la magnitud al que ha llegado la extensión de... Porque además el rabo de gato, allá donde se implanta, mata todo lo demás porque lo va asfixiando, toda nuestra flora propia se la va a la tabaiva, los cardones, todo se lo va comiendo, lo va matando. Y en ese sentido, pues la actuación tiene que ser una actuación integral y coordinada a nivel insular. Sí, pero hace, por ejemplo, también, como mismo Estefanía hablaba de Balbuena, yo recuerdo incluso hasta a Vladimir, cuando en aquel momento hacía las campañas para erradicar el rabo de gato. Yo creo que quizás en este caso el tema de las termitas, cuando estamos poniendo ejemplos de, miren, ya no solo es el tema de las plantas o donde tal, sino que estamos hablando que si come y eso, que si... Que hay afectados, que hay viviendas en Tacoronte afectadas, no, lo siguiente. Claro, entonces, si tenemos el ejemplo de lo que ha pasado con el rabo de gato, que es invasor, pero no vamos a... O sea, que esto todavía es un peor, ojo, porque esto nos puede comer la isla. Y aquí está un poco, digamos, controlado, si comparamos con la situación del rabo de gato con otras islas, como por ejemplo La Palma, que sí que es un verdadero caos lo del rabo de gato y es ya inabarcable, ¿no? Ya no se puede, ¿no? Porque están en todas partes. Claro, pero por eso el nivel de coordinación en este caso, en el caso de las termitas, Cabildo con los ayuntamientos afectados, que en este caso son solo dos ayuntamientos que se tenga constancia, pues ahí es donde hay que hacer una actuación fundamental y rápida y urgente, o sea, no es una cuestión de vamos a seguir valorando, vamos a dejar que las termitas sigan volando, no, hay que actuar. Acción. Acción. Es que tiene que haber una acción inmediata, ¿por qué? Porque si no, luego serán tres, luego serán cuatro, luego serán cinco y llegará un momento que sean los 31 municipios de la isla afectado, como es el rabo de gato, que es el mismo ejemplo, pero en una planta, no en un insecto. Hasta en el Teida, hasta en el Parque Nacional hay rabo de gato. Pero no hay una estrategia común de decir, oiga, pues en este periodo, con dinero del Cabildo, financiado también por el gobierno de Canarias, que para eso el ámbito del medio ambiente ahora es el hit parade de todas las administraciones, oiga, pues todos coordinados vamos a hacer campaña para que en todos los municipios y empezando, como tenga que hacerse, vamos, pero hacer un trabajo coordinado para empezar a limpiar de tal manera que, hombre, esas campañas, por ejemplo, con el rabo de gato, tienen que ser anuales, porque, claro, el ciclo de la planta se reproduce, pero por eso tienen que trabajar todos coordinados, pero no hay una campaña coordinada. Y es muy difícil también lo que estabas hablando antes, decir un culpable, es muy complicado, entonces es cuestión de decir, a ver, esto, o actuamos o nos comes, así es que no hay más. Puede ser devastador. Sí tenemos problemas, bueno, conocíamos cuando la llegada de las famosas torres petroleras al puerto de Santa Cruz, etcétera, se llegó incluso a hablar también de especies invasoras que llegaban acopladas al casco de estas embarcaciones y que puede ser que afecte al medio marino, a nuestro medio marino. Bueno, chicas, dejamos esto, la semana que viene nos centramos en otras cositas del norte, pero tenemos que hablar de política insular y de elecciones generales de paso, vale, pero hemos conocido que los consejeros del Cabildo que no eran adscritos a Ciudadanos vuelven a las filas de este partido, en el caso de los concejales de la capital también sucede lo mismo, el área de carreteras de Tenerife se encuentra en manos de, ahora sí, de Ciudadanos, nosotros vamos a pedirles a todos ustedes una valoración sobre esto para luego seguir hablando de carreteras que es nuestro caballo de batalla esta temporada. Pues sí, bueno, no sé, a lo mejor realmente podrían hablar ellas que son actualmente consejeras del Cabildo, yo voy a dar mi opinión ya desde fuera, pero sí es verdad que también parte implicada, lo que está sucediendo en el Cabildo es algo que ha sucedido en otros partidos y realmente al final lo que me preocupa en la Palma y en varios partidos políticos, no exclusivamente en Ciudadanos y la realidad es que al final lo que me ocupa no me preocupa me ocupa es que realmente los problemas de la isla lo que es la gestión pura y dura esté funcionando y que los problemas se estén resolviendo. No ha pasado el tiempo suficiente para que realmente el gobierno llegue a estar al 100% pero creo que vamos en el camino. Enrique Arriaga junto con la compañera que ahora no... ¿Cómo se llama? Conchi. Concepción. Concepción. Están llevando distintas áreas que no me consta ahora mismo que haya ningún problema importante están trabajando por el interés general y yo creo que eso es lo positivo. La parte orgánica yo sinceramente no voy a opinar porque en mi partido también han pasado cosas en este sentido después se han readmitido y la vida política ha continuado. Lo que pasa es que está claro que la hegemonía que tenía Coalición Canaria en el Cabildo después de décadas se ha roto y se ha roto de una forma que es traumática políticamente hablando por cómo ha sido pero al final se demuestra que el tiempo lo cura todo. Es moción de censura ¿no? Claro, el tiempo al final lo cura todo Ha sido una forma traumática políticamente está claro está claro se han removido estructuras que estaban muy sólidas asentadas y ha sido de una forma complicada entonces al final el tiempo y las heridas parece que sí que va haciendo su efecto pero eso pasa en todos los partidos políticos o sea no únicamente ciudadanos Pues mira yo parto de la premisa que volvemos al origen o sea es absolutamente legítimo que aquellos que pueden en el caso de que se presente una moción de censura que la presentaran absolutamente legítimo eso está admitido y recogido es una figura legal con lo cual ya es lo que hay Exacto Bien volvemos al origen de la historia es decir independientemente de que los readmitan los abracen los quieran los desquieran o tal al final la situación es lo mismo volvemos a lo mismo así estamos hablando de una persona que es Enrique Arriaga que mintió descaradamente porque lo primero que se le pide a un político independientemente de las siglas políticas que sea es que tu palabra que tu palabra por lo menos tenga algún tipo de valor efectivamente ya independientemente de si vuelve o no vuelve o demás o sea Enrique Arriaga como representante de Ciudadanos actualmente ha demostrado sistemáticamente que miente más que habla que no te puede fiar de nada de lo que dice y eso le va a pasar con el Partido Socialista con sus socios de Podemos que los están sosteniendo en el poder cuando esta misma persona que está gobernando gracias a Podemos no los deja entrar en el gobierno entonces es una situación absolutamente absurda que se está haciendo cosas pues mira yo de Concepción Rivero lo más que oído es criticar la gestión anterior del Partido Socialista porque como no tenía claro que eso lo lleva al Partido Socialista pienso yo pues lo único que he hecho ha sido criticar las gestiones de igualdad de lo que se había hecho igualdad pero es que ellos no están llevando igualdad igualdad lo lleva el Partido Socialista actualmente María Ustan que sí pero ha criticado el tema de las mujeres el deporte las mujeres no romper una lanza a favor pero la consejera de deporte Cristo que era de coalición y que es de coalición creo que hizo una gestión importantísima de lo que es la transversalidad de género en el deporte a través del marco estratégico es que eso yo iba a decir aquí en esta isla me sorprende me sorprende me sorprende bastante si lo he dicho si lo he dicho la respuesta nuestra fue decir pero si eso de lo que se estaba refiriendo lo llevaba al Partido Socialista hombre que se puede mejorar todo se puede mejorar que sin chiquilla pero que te digo que entre que aquella entre que está más perdida que el barco del arroz que critica a sus propios socios de gobierno perdón es que me he hecho gracia no pero de verdad o sea uno cuando llega oye ese barco del arroz tiene una cantidad de arroz hay una mira que el arroz tiene amoníaco hay una premisa que yo siempre he tenido clara es decir cuando tú llegas a un sitio y no tienes ni idea antes de abrir la boca infórmate de lo que has tenido de dónde vienen ¿no? qué es lo que se está haciendo y luego ya ahí tú dices bueno pues de lo que se está haciendo voy a continuar esto y voy a implantar lo que yo creo que se tiene que hacer eso es como entiendo yo que es la política es decir ni puedes criticar sistemáticamente todo lo que ha venido detrás de ti porque habrán siempre cosas buenas ni puedes rechazar como también pasa en el partido socialista y en otros partidos de que tus propios compañeros llevaban una gestión y tú los olvidas es como si no hubiera existido el partido socialista gobernando con coalición canaria ¿vale? no hay no existe ese pasado cuando llevaban ocho años en el cabildo que es una cosa que me sorprende tú heredas todo seas de donde seas y venga del partido que venga ya venga de anterior de otro partido político y lo coges tú o de tu propio partido y lo sigues desarrollando eso es así bueno pues en este caso volvemos a lo mismo o sea es una persona que sistemáticamente ha ido mintiendo personal y a la cara y le miente a todo el mundo y miente a la hora de los proyectos que va a hacer mintió diciendo que iba a solucionar el problema de las carreteras no ha hecho nada y todo lo que se le oye ya es a tres años a ocho años esto es algo que a ver nosotros sin acritud y sin posicionarnos de ningún de ningún lado ni de ningún partido pero ya ha pasado el tiempo tic tac tic tac tic tac y Tenerife y las carreteras siguen igual igual y aquí lo escuchamos hablar que su objetivo fundamental que se le había dicho a sus votantes es que iban a sacar a coalición canaria pero aparte de sacar a coalición canaria tenían un proyecto de gobierno y prácticamente solo hablaron de carreteras pues ahora que tienes carreteras y que bueno pues lo que dices teóricamente es tan real pues entonces ¿qué has hecho? ¿qué estás haciendo en carreteras? nada dar patadas para adelante años hombre la llegada la irrupción de ciudadanos en el cabildo insular de Tenerife en esta iba a decir en esta temporada en esta legislatura pues no ha empezado muy bien han metido la patita ahí pero así hasta que se quedaron hasta la rodilla han tenido un estreno y hablando de igualdad sobre todo ¿verdad? han tenido un estreno un poco resbaladizo yo creo que esto se lo deben de de hacer mirar Cori que yo aprovecho y me he hecho la cuña de las carreteras de la readmisión yo creo que también hay que comentar que Ciudadanos aquí pierde toda credibilidad porque al final presenta una expulsión una expulsión que era un hecho porque por eso se hizo se llevó bueno se ha montado aquí unas tertulias de debate unos pollos por llamar que si es transfuga que no es transfuga vale primero hablan de los códigos éticos y ahora resulta que que causalidad o que llegan las elecciones ves unas encuestas no sé no quiero ponerlo que ahora resulta ponelos ahí Cori ponelos ahí que estás gobernando y que ahora sí te te readmitimos no lo sé esto hay una cuestión que creo que tenemos también hay que valorar es que yo si yo soy ciudadano pero esto ya si yo soy ciudadano y tengo poder en la capital de la provincia y en la institución insular de Tenerife o sea están dentro del gobierno yo creo que que la expulsión y el todo no se entiende nada entonces claro o sea tienes un posicionamiento luego después ahora tienes otros acerca de unas elecciones yo creo que desacredita incluso el posicionamiento o sea no sé el confiar al creer en lo que es en ese partido no obstante hablando pues un poco también ya de lo que son las personas cuando dices oye está claro que nosotros por el interés general por salir con todos los problemas o actuaciones de Tenerife por supuesto eso será nuestro primero el primero trabajar por las personas los asuntos de interés general y que se puedan resolver y no sé si es traumático o no al final es la moción de censura y los números y la legalidad y bueno y todas estas cuestiones están pero sí que es cierto que es un gobierno que está aguantado con la mentira y eso también es importante tenerlo porque al final cuando hay diferentes argumentos con el tema por ejemplo de las carreteras que ellos han salido mucho y no quería a lo mejor tocarlo en este apartado porque si vamos a hablar de carretera vamos a tener que especificar creo que no porque nos quedan diez minutos pero sí que es verdad que plantea plantea obras de Lora y Tamayo en el Busbao en el 2027 al final te dice pero bueno si al final han sido acciones todas esas acciones que ya han estado o planteadas o que ya han estado diseñadas o ejecutadas a punto de ejecutar y realmente entonces no sé no sé en qué o sea ahora el sentido que tiene de mantener no sé por mentiras ese tipo de cuestiones al final pasará el tiempo tenemos que ver la ejecución presupuestaria los proyectos que están y no se ejecutan las cuestiones innovadoras ahí tendremos que estar ahora nosotros para verlo y ver qué es a readmitir hay una pregunta Zayda hasta que no nos llegue el informe del secretario siguen siendo tránsfugas es que esa es la historia porque ahora hemos perdido hemos perdido dos años la justicia de Santa Cruz lo de esto es un escrito del partido diciendo que lo readmite pero es que hemos vivido estos tres primeros meses bueno desde la moción de censura que todo ha sido una modificación de toda la normativa incluso del reglamento del cabildo el reglamento interno del cabildo para dar cabida a los dos tránsfugas y ahora resulta que claro se les dio mayor representación están representados los dos en todas las comisiones pueden hablar los dos en el pleno ahora ahora tendrá que volverse a modificar todo y volver a la situación normal claro volver a una situación lógica porque ellos no pueden estar los dos representados en todas las comisiones como los tanques tenían mayor representación de la que debieran la lectura política que podríamos hacer aquí y es que al partido socialista al final le va a venir bien que Ciudadanos readmita a los concejales y a los consejeros porque de esta manera ya nadie va a poder decirle al partido socialista que gobierna con transfugas en la capital y en el cabildo ahora tendrá la siguiente fase que es soportar a los de Podemos sabes que en algún momento dirán oiga que somos tres que queremos estar dentro del gobierno y quien es este señor arriaga para decirnos que no han manifestado ellos en pleno no ellos están todavía callados pero sí que están bueno pues en determinados colocándose en determinados puntos pero en una situación absolutamente absurda porque se supone que si ha llegado un acuerdo con Podemos para mantenerse convertirse en una muleta de Ciudadanos además hay que recordar Ciudadanos está apoyado en Podemos o sea es que a mí me parece una vergüenza la mentira al votante de Ciudadanos por parte de estas personas que dicen no nosotros con Podemos perdona tú estás gobernando gracias a Podemos a lo mejor también el de Podemos que pues no el votante medio de Podemos a lo mejor no entiende ese pase a Ciudadanos que desde el Cabildo Podemos permita que Ciudadanos estén en el gobierno por eso que al PSOE le queda por bregar y la verdad que lo compadezco pero que al PSOE le queda por bregar por una situación convulsa dentro del Cabildo que no da estabilidad a la isla de Tenerife que es lo que necesitamos es decir si tú en un gobierno que tienes que actuar eso pues mira con la misma tontería de lo que estábamos hablando previamente de establecer depuradoras de construir cosas y tú tienes un partido que se niega a la construcción absolutamente de todo porque quiere un páramo natural pues oye tienes un problema para desarrollar tus posibilidades económicas lo que yo voy a decir que a lo mejor sería bueno que hubiese alguien de Podemos también en este programa sí que en ello estamos te lo digo porque de Podemos de sí Podemos Canarias de unidas se puede de unidas Podemos es suficiente es suficiente de unidas Podemos que aglutina que venga aquí que sea Violeta entonces no puede ser del Cabildo porque del Cabildo es como si se puede al final bueno pero que haya un interlocutor que de alguna manera pueda también visibilizar su postura no todos los partidos políticos son iguales tampoco en ciertos aspectos a lo mejor Podemos cree que estando desde fuera puede contribuir de forma mayor al cambio es que a lo mejor no hemos pensado podemos aquí lo que ha apoyado es que Coalición no esté en el gobierno exactamente no nos olvidemos que ese era su objetivo sacar a Coalición Canarias te podrá gustar más te podrá gustar más o te podrá gustar menos lo podrás compartir o no pero esa es la realidad y yo creo que María José Vela que es la portavoz si no me equivoco sería bueno que a lo mejor algún día la pudieses entrevistar aquí incluso que esté aquí y le ponemos un sillón claro y que te explique cuáles son los motivos por los que quiere apoyar desde fuera el cambio pero eso no quiere decir que en un futuro el escenario pueda ser distinto y ponga las cartas sobre la mesa porque al final la ciudadanía que es lo que quiere que nos ocupemos de los problemas que nos afectan a todos y a todas y que lo que está claro es que no va a haber un cambio más en el gobierno del Cabildo porque es imposible hacer otra moción de censura efectivamente no es viable no es legal hacer otra moción en una misma legislatura no es posible no es posible es posible en el caso de que por cualquier circunstancia los de Ciudadanos cambiaran o se fuera alguno y si ya tuvieras el número necesario de voto ah vale porque es que por el tema de la persona si ah vale porque se había llegado o sea es lo mismo es lo mismo que en el Ayuntamiento de Santa Cruz que probablemente si se hubieran ido los dos concejales de Ciudadanos no adscritos transfugas pero que en este caso es distinto porque ellos los han remitido por sentencia bueno que no es una remisión han paralizado la expulsión pero ahí hay tela que cortar porque ahí se ha dicho de Ciudadanos por ellos mismos lo de Ciudadanos se ha dicho de todo esa es otra historia para otro día pero si se fueran ellos evidentemente los números ya son distintos pero existe la posibilidad legal o sea el reglamento del Cabildo permite hacer más de una moción de censura por legislatura por quienes no lo hayan presentado sí lo que pasa es que te tienen que dar los números que en este caso no dan pues en este caso ¿quién la presentaría? salvo que Podemos se vuelva loco y se vaya con coalición Canarias bueno que también pudiera darte vamos a ver independientemente lo que yo estoy aquí entendiendo es que imagínate que en este caso los dos no adscritos salgan de la lista y entren otros dos ¿no? entiendo que al ser personas distintas podría hacerse otra moción pero ahí ustedes son los juristas ustedes son los juristas no lo veo claro pero bueno no estoy segura del todo por eso prefiero estudiarlo y la próxima semana si lo planteamos ponme lo estudio lo plantearemos chicas nos quedamos sin tiempo aguacate de oro cáscara de plátano por favor Cori venga dale bueno yo voy a darle cáscara voy a empezar por la cáscara de plátano resbalón y esta semana se la quiero dar a la asociación a una entidad una organización que bueno hazte oír porque creo está recientemente están llegando a los centros educativos de Canarias pues un folleto divulgando pues el adoctrinamiento de género que tienen los niños o sea cáscara de plátano porque de verdad yo creo que hemos hablado mucho en este programa de igualdad y sinceramente o sea me ha llegado ese folleto me ha llegado esa carta además para pedirle a la consejería de educación que ponga manos en el asunto yo creo que lo que sí tendríamos que poner manos en el asunto es la fiscalía para que esté detrás de estos temas porque oye la libertad de expresión es importante y luego el aguacate de oro quería dárselo especialmente esta semana teniendo en cuenta que el día 19 pues es el día del cáncer de mama a las asociaciones que trabajan en este sentido sé que hay varias entidades tal como el carrera por la vida o la asociación española contra el cáncer pero de entre todas pues quería dárselo especialmente a Amate por esa labor que hacen muy bien este se ha sido para entidades nos sumamos nosotros a ellos Estefanía pues para mí la cáscara de plátanos para el independentismo catalán que me parece que lo que estamos aconteciendo estos días es absolutamente aberrante para la democracia y creo que realmente aunque esté un poco lejos no quiere decir que no nos llegue porque nos afecta a todo el estado y como canarios y que además vivimos en un archipiélagos alejados etcétera y también tenemos nacionalismos que convivimos dentro del nacionalismo creo que por cierto aquí se está hablando ahora de una encrucijada en el nacionalismo en Canarias con este acercamiento con Nueva Canarias y se habla de Nueva PNV o Gale Morroca en Canarias mejor eso lo planteamos para la caja de plátanos si esa va a ser una pedazo de caja de plátanos una buena cáscara bueno lo del independentismo realmente me ha llegado mucho como casi todos los españoles de este país que realmente vemos de forma preocupante lo que está sucediendo porque la convivencia la está destartalando por completo y el aguacate de oro se lo vuelve a dar a la consejera de sanidad a Teresa Cruz Oval por esa decisión de carácter político de crear dos recursos de detención temprana para menores en las dos provincias que era un recurso que prácticamente se estaba pensando quitar y que se va nuevamente a retomar y a apostar para que se hagan dos con lo cual creo que es una decisión muy positiva para los menores y para la familia y para mí ese aguacate de oro para la consejera chiquita papa caliente tiene la consejera con ese área que están pues sí pero la verdad que está demostrando una sensibilidad tremenda con la endometriosis con los menores con la LGTBI tenemos aquí muchos asuntos desde el punto de vista sanitario en Canarias que abordar como los conciertos las listas de espera muchas cuestiones que afectan a la sanidad que tenemos una sanidad estupenda pero puede ser mucho mejor entonces todo hay que decirlo acabaste sí, sí muchísimas gracias gracias pues yo mi cáscara de plátano Ángel Víctor Torres por esa por esa ahora solicitud de que en la parte que ingresan los ayuntamientos de elegir reinvertirlo y que el gobierno de Canarias se quede con más dinero y menos a los ayuntamientos cuando son los ayuntamientos los que son los vecinos los que van a tocar y los ayuntamientos están realizando bueno pues muchos servicios que son competencias del gobierno de Canarias pero que tienen que realizar los ayuntamientos en primera instancia porque es el lugar a donde los vecinos acuden no saben dónde acudir en el gobierno de Canarias o el gobierno de Canarias no presta su servicio entonces pues para que tú poder hacer tus nuevas políticas tengas que empezar a quitarle de fondo a las políticas que se están realizando actualmente y que realmente realizan los ayuntamientos y quitarle el dinero a ellos pues no me parece correcto eso por una parte y la cáscara de plátano para ellos y el aguacate de oro sí que se lo quiero dar no sólo en la situación que estamos viviendo en Cataluña no sólo a los españoles que residen en Cataluña que están viviendo un auténtico infierno y que son españoles que no quieren bueno que esta locura nacionalista independentista bueno pues continúe de la manera que están y están sufriendo pues eso que se le quemen los coches que no puedan ir a trabajar que tengan miedo de sacar a sus hijos a la calle que sus propias casas están en riesgo por estos CDR que están apoyados institucionalmente por un gobierno que efectivamente creo que es de hacérselo mirar y lo que hay detrás no tiene nada que ver con el independentismo ni con la independencia ni con la república sino en un robo sistemático de dinero en el que están han ido metiendo a la comunidad autónoma tres por ciento recordemos tres por ciento y bueno pues todo eso es lo que está tapando todo lo que están montando es lo que está tapando ese desfalco brutal durante muchísimos años y de ahí pues eso no solo a esos españoles que residen en Cataluña sino además a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado que están haciendo una labor que hay que verse ahí rodeado de toda esa masa si no no y que es una esta es una situación que se nos puede salir de madre muy fácilmente en este momento por lo tanto mucha cautela y evitar los yo creo que lo que deberíamos de hacer es evitar los extremos en este momento porque no nos van a llevar a ningún a ningún sitio bueno chicas muchas gracias por estar aquí mi aguacate de oro es para ustedes tres el mío y el de canal 10 vale y para nuestro equipo técnico vale y ahora voy a dar yo las cáscaras de de plátano ¿dónde está el dinero de las Teresitas? ¿cuándo lo van a recuperar los ciudadanos de Santa Cruz? ¿dónde está el dinero de las Teresitas? sabemos que Antonio Plasencia se ha declarado en concurso de acreedores y no nos está gustando nada el andar de de esta perrita y creo que vamos a tener que hablar otra vez dentro de poco de subvenciones al transporte vale esa esa es otra cáscara de plátano que nosotros largamos aquí vale porque hay líneas aéreas que se lo llevan nos vemos en el próximo video